Estudiantes normalistas radicalizaron sus acciones este miércoles con bloqueos en la salida a Salamanca y salida a Pátzcuaro, así como el secuestro y agresión a más de autobuses para presionar al gobierno para que publique la convocatoria de nuevo ingreso a su conveniencia. Los estudiantes mantuvieron paralizada la circulación en la salida a Salamanca más de cinco horas. Posteriormente se trasladaron a salida a Pátzcuaro y Casa de Gobierno. En este lapso se apoderaron de por lo menos tres autobuses más para recalcar sus peticiones. Con información de Sandra Saenz, Informa Cuasar TV. Un hombre embistió con su camioneta a estudiantes normalistas en Morelia que participaban en un bloqueo de la vialidad en la salida a Salamanca y que previamente lo habían agredido por intentar pasar a la fuerza. Hay doce heridos. Un hombre que conducía una camioneta color guinda logró pasar por la banqueta entre un poste y una fila de manifestantes, pero estos comenzaron a gritarle que no pasara. Se le acercaron y este bajó de su camioneta pero fue agredido a golpes por varios de los manifestantes. El conductor logró subir a su camioneta y cuando todos pensaban que iba a proseguir su camino, se regresó contra los normalistas y arrolló a los que se atravesaban en su camino. El agresor salió a la fuga. Elementos policíacos fueron en su búsqueda mientras que llegaban ambulancias para atender a los heridos. La noche del martes, el líder transportista José Trinidad Martínez Pasalagua fue detenido de manera ilegal y arbitraria mediante una figura que no contempla la Constitución y fue trasladado a la Ciudad de México, donde desde entonces está rindiendo declaración ante el aceido, aseguró el abogado defensor Eduardo Quintero Madrigal. Pasalagua se encuentra el aceido y fue detenido bajo una figura que inventó la Procuraduría y que no está dentro de la Constitución, que es las famosas órdenes de presentación y localización. El también abogado defensor del ex líder de autodefensas de la Ruana Hipólito Mora dijo que este tipo de detenciones son arbitrarias. Para Coasar TV, Andrea Fernández. El club Monarcas Morelia festejó los 25 años del Estadio Morelos con una exposición fotográfica y la dévelación de una placa conmemorativa. Al evento acudió el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, el alcalde Wilfrido Lázaro Medina, el presidente de Monarcas, Pablo Boy, y el presidente del Comité de Fútbol de Grupo Salinas, Álvaro Dávila. Fausto Vallejo asegura que el estadio trae alegría al pueblo y es una forma extraordinaria de atraer al turismo a la ciudad de Morelia. Con información de Andrea Fernández, informa Coasar TV. La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán detuvo a dos individuos que hicieron disparos contra agentes de la dependencia que resguardaban el edificio de la sede en Morelia. El secretario de Seguridad Pública, Carlos Hugo Castellanos Becerra, informó que ambos detenidos se aproximaron durante la noche a las instalaciones de la secretaría y desde un automóvil hicieron disparos contra los elementos que hacían guardia en ese momento. Reportó que no hubo heridos ni víctimas en esa agresión y que de inmediato se movilizaron los elementos y lograron la detención de ambos agresores. No se ha dado a conocer la identidad de los detenidos ni los motivos que los llevaron a realizar la agresión a tiros contra los agentes de la dependencia. Para Coasar TV, Sandra Saenz. Fue en el Auditorio Centenario de la Universidad de la Salle de Morelia en donde el arzobispo Alberto Suárez Cinda realizó la confirmación de 11 alumnos de la preparatoria y el festejo de San Juan Bautista que celebró la institución durante tres días, además de colocar diversos trabajos en un mural en honor del recordado. Con un mensaje claro de fe y confianza en el futuro y la felicitación a los estudiantes recién confirmados, Suárez Cinda encabezó la ceremonia en la que estuvieron presentes familiares de los chicos y autoridades estudiantiles encabezadas por el rector Héctor Giordano. Con información de Felipe Bárcenas, informa Coasar TV. Cinco proyectos de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo recibieron apoyos por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por un monto superior a los 22 millones de pesos, informó el Coordinador de Investigación Científica, Luis Manuel Villaseñor Sendejas. Afortunadamente nos están apoyando por cinco propuestas, cinco proyectos para equipar laboratorios con un monto total de cerca de 22 millones y medio de pesos, lo cual aunado al apoyo que nos dieron en la convocatoria que cerró a fines del año pasado de 3 millones y medio, pues son 26 millones que nos está apoyando del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Comentó por último que la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo tiene 369 académicos en el Sistema Nacional de Investigadores, lo que nos sitúa en la quinta posición entre las universidades estatales en este rubro. Para Cuasar TV, Andrea Fernández. Los cuerpos de un hombre y una mujer, hasta el momento sin identificar, fueron localizados la mañana de este miércoles en las inmediaciones de un banco de arena ubicado en la comunidad de El Tigre del municipio de Quiroga. Ambos cuerpos de entre 35 y 40 años de edad presentaban el tiro de gracia y estaban boca abajo. Los cuerpos fueron localizados a las 7 horas por trabajadores del banco arenero, quienes dieron aviso a las autoridades que de inmediato se trasladaron al lugar. Al lugar arribó el agente del Ministerio Público, quien al realizar las actuaciones correspondientes localizó solo un cascajo percutido, por lo que se dio inicio a las investigaciones pertinentes para dar con la identidad y paradero de los responsables de este doble homicidio. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.